Vamos a hablar con un intendente de uno de los municipios donde ha habido novedades en los últimos tiempos. Está en línea Nicolás Ducoté, el intendente de Pilar. Nicolás, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, Daniel. Un gusto saludarte a vos y a todos los oyentes esta mañana. Nicolás, ¿anduvo la gobernadora por ahí por Pilar en estos últimos días? No, tuvimos una serie de visitas bastante. Estuvo el presidente, estuvo la vicepresidenta, estuvo Carolina Astal, estuvo la ministra de Seguridad, estuvo el ministro del Medio Ambiente, todos los últimos 15 días. ¿Esto se enmarca en la campaña, Nicolás, o es habitual que se hagan estas recorridas así? No, claramente es un refuerzo desde la gestión. Por lo menos habíamos hecho una tanda de invitaciones a que conocieran de primera mano los desafíos que enfrentamos en el territorio, que acordáramos políticas en conjunto para reforzar el trabajo este año. Y claramente sirve también en el sentido de acercar figuras del máximo nivel nacional y provincial a nuestro distrito en vistas al año que tenemos por delante. Bien. Otra información que vemos en los medios y que habla de su gestión, dice, firmó convenio colectivo de trabajo. ¿En qué consiste este convenio colectivo de trabajo que usted ha suscripto? Somos uno de los primeros distritos que pudo darse una normativa adecuada que garantiza una relación mucho más transparente, previsible y ordenada entre el municipio y los trabajadores. Si vamos con los sindicatos municipales, realmente una norma que adecúa una serie de derechos o de garantías que antes estaban en discreción del funcionario de turno y que ahora ya quedan plasmadas en un convenio de manera permanente. Y ese es el piso sobre el cual tenemos que ir trabajando para mejorar la capacitación de los empleados municipales, la productividad, la capacidad realmente de cumplir con los objetivos que necesitan los vecinos que hagamos. Así que es un muy buen acuerdo donde ambas partes, el municipio como empleador y los representantes de los trabajadores expresando a la fuerza laboral, nos ponemos de acuerdo en una serie de pautas que realmente van a garantizar el mejor desempeño del Estado municipal en los próximos años. ¿Cuáles son los gremios que suscribieron con usted, Intendente? En este caso tenemos el Sindicato de Trabajadores Municipales y ATE. La verdad que la incorporación de UPCN todavía no tiene el volumen para tenerlos en el convenio colectivo, estamos iniciando actividades. Así que con estos dos gremios hemos trabajado mucho los últimos 15 meses para ir ordenando la relación jurídica y laboral entre el municipio y los gremios. Bueno, esta es sin duda una novedad, ¿no? El hecho de que ATE haya suscrito un convenio. ATE está en una posición totalmente encontrada con la gestión. Hemos hablado aquí con Oscar de Izassi y ha dicho que la postura de ATE respecto de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal y de la gestión de Mauricio Macri a nivel nacional, dice, no es solo un planteo de reclamo salarial, sino también un planteo por diferencias en la visión política, si usted quiere, del desarrollo o del manejo del país, ¿no? Evidentemente es una novedad que ATE haya suscrito con ustedes. Sí, creo que hay instancias en las que se remarcan más las diferencias y hay otras instancias que permiten el trabajo en consenso. En este caso, creo que toda la fuerza del equipo local de ATE, nuestro en el municipio y los trabajadores municipales también, estuvo puesta en mejorar las condiciones de trabajo de los empleados municipales y concentrarnos en los aumentos de escalafón, las categorías, el plan de carrera, en realmente avanzar una serie de logros que hace 26 años están pendientes en Pilar, que permitan determinar cómo es la antigüedad y realmente los asentos, los concursos. Había una serie de pautas que no estaban fijadas y en este caso fue un trabajo muy constructivo, donde seguimos teniendo diferencias fuertes en lo salarial, por ejemplo, seguimos teniendo diferencias fuertes en algunos criterios que tienen que ver con la productividad y demás, pero estamos claramente logrando dar pasos para adelante en aquellas cosas en las que sí tenemos una mirada común. Ahora, ¿esta firma del convenio tiene que pasar por el Consejo Deliberante o ya pasó? Sí, tiene que pasar por el Consejo Deliberante, la primera instancia era firmar con los trabajadores ayer y espero que durante el mes de mayo el Consejo Deliberante haga su parte, rubrique esto, luego será presentado al Ministerio de Trabajo de la Provincia y de Nación para terminar de darle toda la instancia de legalidad y publicidad que necesita una decisión de este calibre y de esta, digamos, trascendencia. ¿Ustedes acordaron con los municipales ya el aumento para este año o tienen que sentarse a dialogar? No, trabajamos mucho en el convenio primero como marco normativo que engloba no solamente la paritaria salaria, nosotros tenemos paritarias abiertas con igual representación de ambos lados de la mesa y realmente tratando de trabajar por consenso. El salario es uno de los elementos que nos tienen esa constante tensión entre los que el municipio puede pagar y lo que todos queremos poder retribuir al trabajador, pero hemos comprometido con preservar el valor del salario, tratando de tener una pauta que se ajuste por inflación y estamos en una discusión que anda entre el 18% que hemos ofrecido y el 30% que piden los gremios. Ah, 18 ofrecen ustedes, 30 los gremios. 18 más inflación si no fuera el 18, o sea, estar un punto por arriba de la inflación prevista. Si hubiera sido 17 sería 18, si es 20 será 21, pero tratar de acordar un camino crítico que preserve el valor del salario. Sí, eso va en acuerdo con lo que han sugerido o han dicho desde el gobierno provincial, ¿no? El 18% y una cláusula gatillo por inflación, que es lo que le habían ofrecido a los docentes, por ejemplo. Bueno, Nicolás, estamos en un año electoral, tiempo de descuento ya para el momento en que habrá que definir los candidatos y demás. ¿Cómo está viendo usted la interna de Cambiemos? Con mucho optimismo que vamos a hacer una muy buena elección en Pilar, y creo que en el resto de las zonas circundantes. En el caso nuestro, la verdad que está muy ordenada la lista, ya hemos presentado a nuestros principales candidatos, dado a conocer quiénes serían los integrantes de esa lista, con lo cual hay una buena conformación entre el PRO, la coalición cívica, el radicalismo, el espacio de todos nosotros que están acercando Cambiemos, algunos partidos de espacios vecinales. Así que venimos trabajando, obviamente, poniéndole el mayor poco a la gestión, un 95% de la gestión, pero es el otro 5% consciente de que el proceso electoral se dispara en 7 semanas, 8 semanas, y que se implica organizarnos, porque la verdad que tenemos una fuerza de campaña muy basada en voluntariado. Así que lo que estamos haciendo es las reuniones de voluntarios para volver a contar con la fiscalización, todo el trabajo que hay que hacer casa por casa y barrio por barrio, a partir de agosto. Así que entusiasmados por la oportunidad que nos da la democracia, de volver a refrendar lo que estoy convencido nos van a dar las urnas, es un apoyo a este proceso de cambio que venimos encarando a nivel nacional, provincial y municipal. Estamos hablando con el intendente de Pilar, Nicolás Ducoteo, y la gobernadora va a estar bastante cerca de ahí, va a estar en Escobar. ¿Irá a pasar por su municipio o no? Tenemos reunión, nos vamos a reunir con la gobernadora, estaba previsto a las 10 y media, 11 de la mañana, después de que inaugure un centro de diagnóstico precoz en Escobar, porque uno de los procesos políticos en los cuales nos hemos embarcado en la zona norte es en la creación de la región Norte 2, donde estamos Escobar, Malvinas, Pilar, Campana, San Fernando y Tigre trabajando juntos con reuniones todas las semanas de los equipos técnicos y reuniones de los intendentes todos los meses, y hoy hemos hecho coincidir la reunión de la región Norte 2 con la visita de la gobernadora para tener una instancia de conversación con ella de todo lo que estamos haciendo y lo que necesitamos hacer con la provincia. Ah, bien, se van a trasladar a Escobar, entonces. Exactamente, tenemos toda la reunión de intendentes y de comisión ahí. Muy bien. Nicolás Ducoté, gracias por habernos atendido, como siempre es usted muy amable. A ustedes por la oportunidad de compartir. Hasta luego. El intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, bueno, ahí tenemos un dato más, la gobernadora, además de estar inaugurando allí el plan integral de guardias hospitalarias en Garín, también va a estar conduciendo la reunión de intendentes de esta zona norte, como nos decía el intendente de Pilar, allí en Escobar.